¿Cambia usted de celular cada año? ¿De carro cada cinco años? ¿De computador cada dos años? ¿Se ha dado cuenta de los escándalos de obsolescencia programada? ¿Trabaja en alguna empresa de manufactura que tenga que ver con la construcción, ensamble o manufactura de productos? Las planchas, lavadoras, neveras, televisores, radios, estufas, por mencionar solo algunos productos duraban 10, 20 y hasta 30 años. Visite la casa de sus abuelos o bisabuelos y verá electrodomésticos y artículos que funcionan incluso después de más de 20 años de uso continuo. Entonces, la responsabilidad de presión sobre los recursos del suelo y subsuelo es de las empresas que irresponsablemente y con fines económicos han emprendido el camino de la obsolescencia programada. La demanda es la responsable de requerir más recursos. Si las compañías que construyen todos los materiales las hacen con un período de tiempo para que fallen, entonces eso genera un poco de basura industrial, que no es otra cosa que los recursos que hemos extraído del suelo y del subsuelo. Y digamos que hay algunos esfuerzos para reciclar esos materiales, pero no en el volumen importante que requiere la cantidad de desechos que estamos tirándole al ambiente. El caso más dramático de la vida actual son los celulares, que tienen una vida útil muy corta, entre otras cosas porque está el tema de la obsolescencia programada. Y todas esas cosas, lo que uno quiera pensar de lo que usamos en el día a día, tiene recursos del subsuelo. La minería es esencial para todo lo que tenemos en este momento. Nuestras gafas, la ropa, la comida con la que nos alimentamos, todo está. La minería se involucra en todos los componentes de la vida. Entonces es necesaria. Somos 8 mil millones de personas utilizando los recursos suministrados por el suelo y el subsuelo. Los geólogos y profesionales en ciencias de la tierra comprendemos que todo lo que tenemos alrededor proviene de los recursos que en un arduo proceso exploratorio conlleva encontrar un mineral que posteriormente es beneficiado y transformado para el uso de todos. Sin geología, sin el entendimiento del subsuelo, no tendríamos todo lo que permite que tengamos la vida que tenemos actualmente. Todos los materiales para construir la tecnología salen del subsuelo. Todos los materiales con los que nos vestimos salen del subsuelo. Con los que nos movemos, los combustibles, etcétera, salen del subsuelo. Todo lo que usamos está constituido por minerales que provienen de nuestras formaciones geológicas y son la materia prima para todos los aparatos y para las construcciones, para los puentes, para todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria como sociedad. No hay producto alguno que usted o yo usemos sin que haya minerales detrás de él. Ni uno solo. Los recursos extraídos han generado un impacto sobre el planeta, como toda actividad humana. Pero si no racionalizamos el uso que damos a las cosas que emplean los recursos minerales, estamos entre todos dando un sobreuso a los recursos del suelo y subsuelo. Los humanos somos capaces de modificar los entornos naturales y, en virtud de esto, tenemos una responsabilidad ética hacia el planeta, el estudio y el uso de la tierra explotando sus recursos e interviniendo en los procesos naturales. Estas acciones implican grandes responsabilidades hacia la sociedad y el medio ambiente, de las cuales los geocientíficos son suficientemente conscientes. ¿En qué los estoy utilizando? ¿Para qué los necesito? ¿Si los necesito? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Geoética significa responsabilidad hacia la tierra y hacia las generaciones futuras. Geo no es simplemente la tierra. Es el lugar donde viven los humanos y donde vivirán las generaciones futuras, los animales y las plantas. La geoética amplía el horizonte cultural del conocimiento de las geociencias y contribuye a orientar a los científicos y a la sociedad en las elecciones para un comportamiento responsable hacia el planeta. La práctica de las geociencias tiene importantes implicaciones en términos éticos y sociales, y la geoética puede ser una forma de abordar los problemas globales que afectan a la interacción humana con la tierra de una manera más responsable, sin prejuicios ni limitaciones ideológicas. Esto implica que los geocientíficos sean conscientes de su responsabilidad y papel ético y social. Que no nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos a términos que no tengan vuelta atrás, y adicionalmente con eso yo creo que necesitamos incentivar el desarrollo responsable y la explotación responsable de nuestros recursos, entenderlos, informarnos y aprovecharlos definitivamente. Compra nuevo a cambio de reparar, contribuya, recicle, arregle, reutilice, dé buen uso a las cosas, exija la investigación de las políticas de obsolescencia programada y apoye la extracción responsable de recursos con los que construye su vida. Quiero hacer un llamado importante y es en el uso que le estamos dando a los recursos que se extraen del suelo y del subsuelo. Digamos que estos son todos unos tipos de recursos que son no renovables, en muchos casos ellos, y como sociedad les estamos dando mal uso. Es un llamado a una conciencia social de cómo estamos utilizando los recursos en nuestra vida diaria. Lo invito a comprender que la geoética es una cuestión mía y suya. Que el cambio hacia la sostenibilidad ambiental y social demanda que usted y yo seamos consumidores responsables. Que el problema ambiental global no son los hidrocarburos y la minería. Lo invito a que evalúe cómo nuestros hábitos de consumo hacen que cada día se disminuyan los activos ambientales del planeta. Lo invito a que hagamos posible una ganancia neta en la relación entre hombre y naturaleza.